La magia que tiene en tus ojos y estos truquitos para enamorar Tú me seduces a tu antojo y de tu hechizo no puedo escapar Que ya los tengo de buscarte y de volverte a besar Por más que traten de alejarte, ven y hoy conmigo tú te vas Yo solo quiero que confíes en mí, seas mariente bebé Escápate conmigo esta noche bebé, te quiero comer, me va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien, te quiero comer, tus labios pesan Bebé no digas que no, si solo somos tú y yo Y se te grita la piel, entramos en calor No me voy, no digas que no, si solo somos tú y yo Y se te grita la piel, entramos en calor Mi supernova, la que una sonrisa me roba, tremenda nova Solo un beso y calienta la encoba, si es mi peli que soba, no se incomoda La ve que es una pantera, yo soy su casa nueva Escápate conmigo, porque no haya testigo No digas que no hay que no, si no hay que no, si solo es tu amor Oh Bresal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!